de una generación en busca del progreso a través de la democracia. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares nuevamente con alto nivel. El programa especial de la Cámara de la Libre Empresa en 1980. Nos encontramos en el camino real. Aquí nos ha sido concedida, amigo de Guatemala, nos ha concedido una entrevista exclusiva. En esta entrevista, el embajador del Estado... Señor Primer Ministro, ¿cuál es el motivo de su visita por la región? Gracias. 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 El señor ministro dice que Israel mantiene buenas relaciones con los países del área y que por esto él viene a visitar estos países y va a estar en Guatemala y en Honduras y en Costa Rica para reforzar los lazos y los vínculos de buena amistad y de colaboración entre Israel y estos países. Además de visitar a Guatemala y Honduras, participará en Costa Rica de la juramentación del nuevo presidente Arias y tendrá oportunidad de conversar con el presidente Monge y con el presidente Arias y con otros presidentes que estarán allí acerca de la manera de mejorar aún dentro de lo posible los vínculos entre Israel y estos países de América Latina. Muchas gracias. Señor Primer Ministro, Israel tiene todos los años un déficit de miles de millones que es justificado por su gobierno en lo que han calificado los necesarios gastos de defensa, lo cual en alguna medida ha tenido que ver como consecuencia en una inflación tipo sudamericano en Israel. Por otra parte, Israel subsidia innumerables empresas estatales ineficientes y el Istadrut, Sindicato Único de Trabajadores, no deja funcionar libremente al mercado. ¿Por qué siguen con ese sistema? ¿Por qué siguen con ese sistema? Y si tú, hay un infilatorio. Pero, a vez más, antiguo, sin el esfuerzo, en general, después de la información, en la zona occidental que se generó hasta la memoria del poder, el ref geld, el esfuerzo, la infilación, el esfuerzo y desimulador, la infilación, la infilación, fallamos en muy alta baja, estamos phenomenonos en los sardos más al menos de 100% de infilación, hoy nos hemos alcanzado a 25% y nos estamos viviendo a 25% Dice el señor primer ministro que efectivamente hay una inflación en Israel y hay un déficit, pero que estamos tratando de reducir la inflación y la han reducido en mucho y esperan reducirla aún más, y estamos tratando de reducir el déficit fiscal. Es verdad que la carga de la defensa es muy pesada sobre Israel, pero tiene que hacerla. Y bien. Esto puede reducir más el presupuesto de la defensa. Muchas gracias. El sector del sector. El 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 sector. unión es también hoy en el cual están los dos partidos importantes y hay una especie de covivencia entre ambos sectores y que se trata de mantenerla no hay duda que la tendencia en el futuro es sobre el reforzamiento del mercado libre y del mercado de economía privada muchas gracias señor primer ministro se dice que una de las principales prioridades de israel en cuanto a su política exterior es lograr el traslado de todas las embajadas de tel aviv a jerusalén qué espera de guatemala en ese sentido es cierto que una de la gente de la ciudad de la ciudad de los principales es una de la tecnología de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad que son logros son riesgos de la ciudad no como en cualquier ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad sino que están en Tl'Aviv o en lugares diferentes lugares. Nosotros queremos dar un punto a este tipo de norma, que se veía como una estrategia de acuerdo con el estatuto de Yerushalayim, que era en la primera actividad de la ciudad. Es verdad que hay una situación normal en que la capital es Jerusalén, y las embajadas están en lugares lejanos entre Tl'Aviv y otras zonas. La verdad es que esto es algo anormal porque tienen que ir a mucha distancia. Nosotros estamos buscando la manera de terminar con esta situación. Esa situación se originó desde el principio de la creación del Estado por el no reconocimiento del estatus de la ciudad de Jerusalén. ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 autonomía, que te permiten autonomía a Jehová y Shomerón y a Zá que es una época de tiempo de la época 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 que la época de la época de la época de la época de la época el máximo nosotros estamos trabajando hasta el día al el acuerdo y nosotros nos amigamos a los derechos sino que entreguemos que el mundo ha robado este messeco y esto está hoy en el momento de estagnación pero estamos tratando de descanso en la mesa de la mesa de la ciudad hay un problema porque estos ciudadanos están en esta tierra y nosotros hemos buscado alguna manera de solucionar esto la solución la hemos tratado de encontrar en los acuerdos de Kevin David firmados entre Israel y Egipto y que también lo firmó los Estados Unidos y en el proyecto de autonomía dar una autonomía a esta gente que vive en Judea y Samaria lamentablemente se ha estancado esta negociación por culpa de Egipto que ha interrumpido muchas veces las negociaciones y este es el motivo por el cual no se ha encontrado todavía la solución porque de acuerdo al convenio de Kevin David hay un plazo de cinco años para encontrar la solución definitiva basada en el acuerdo de ambas partes señor primer ministro en la cumbre de las grandes superpotencias realizada en Tokio esta semana los líderes han concluido en que se torna de importancia mundial declarar la guerra al terrorismo internacional para defender las democracias que información tiene usted será que ahora habrá una posición más firme y seria de las democracias occidentales frente al flagelo del terrorismo no tengo información adicional más que la que se ha publicado en la prensa internacional sobre la conferencia cumbre en Tokio pero estoy contento, estoy conforme de que esta conferencia llegó a la conclusión de que hay que tomar medidas contra el terrorismo y los que vivimos en Israel son normales y en la chalotina. Nosotros somos soltados en el lugar. Israel tiene experiencia lamentablemente en el terror, pero quiere destacar que pese a los grandes esfuerzos que hacen los sectores terroristas y pese a los innumerables medios económicos de los que disponen, la vida en Israel sigue normal, no ha sido perturbada por el terror y sigue perfectamente normal. Israel siempre te haña que el terror no es solo un problema de Israel. El terror no se empezó en Israel, pero se despeche en el mundo todo. Pero sí, tiene que ser una guerra de intercambio en relación entre el terror y, en general, tiene que ser una guerra de intercambio en las ciudades de terror. Israel considera que el terror no es solo anti-Israelí. Quizás empieza en Israel, pero se extiende en todos los países. Por lo tanto, debe haber una lucha contra el terror internacional. Deben colaborar en todos los países y especialmente contra los gobiernos que apoyan el terror. Porque sin el apoyo de los gobiernos que ayudan a los terroristas, ellos no hubieran podido llegar a ningunos grandes logros. Ellos pueden llegar a estos logros porque cuentan con el apoyo de gobiernos. Israel continúa en la lucha contra el terror. Israel está de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, que ha luchado en forma militar contra el terror en Libia. Gracias. Señor primer ministro, ¿cuál es la posición de Israel frente a los conflictos que vive la región centroamericana? Hubiera querido que no haya en general conflictos de este tipo. Élas son médinos yiduditiosos para nosotros. Y nosotros habíamos que ellas se lesionan todas las situaciones de las situaciones. Y nos vemos que todos los problemas se lesionan en la vida. Y nos vemos que nos vemos que no es no es una situación de esta situación. Y nos vemos que juntos los países de la región, que los problemas se lesionan en la situación de todos los ciudadanos de la región. Son todos países amigos y nosotros quisiéramos que encontraran la solución a sus problemas dentro de la forma pacífica y normal. Se sucedió un caso de gran resonancia mundial en las últimas semanas, y es la acusación que organizaciones judías internacionales hicieron al exsecretario general de las Naciones Unidas y candidato a la presidencia de Austria, Kurt Valheim, en el sentido de que éste habría participado en actos en contra de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, desde su posición de miembro del ejército nazi. ¿Cuál es la posición del Estado de Israel frente a estas acusaciones y qué grado de seriedad se les otorga? Es un caso muy especial porque el señor Valden fue durante 10 años secretario general de las Naciones Unidas y nada trascendió en el mundo sobre su pasado y lo que había hecho en la época de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos tiempos se ha revelado y se ha publicado en la prensa internacional, que el señor Valden durante dos años, entre 1941 y 1943, fue miembro del ejército nazi y que parece que tuvo intervención en actos de represión contra guerrilleros y contra judíos, parece que también. En la biografía oficial que publicó el señor Valden no había ningún rastro de los estos años de su actividad en el ejército nazi. Él lo ocultó totalmente, como si no existiera. Parece evidente que el señor Valden mintió y este solo hecho sería suficiente para no permitir que fuera electo presidente de un país democrático. Nosotros estamos de acuerdo de que no se dé legitimación a la gente que actuó en esa época, que realizó los actos crueles y terribles en la época del nazismo y que no se les permita ascender a altos cargos. Hay una guerra cruel y larga entre Irán e Irak que se está desarrollando. Pero nosotros, por supuesto, queremos contribuir a la pacificación de la zona y de la región. Nosotros creemos que el único camino para llegar a la paz son las negociaciones. directas sin intermediarios. Nosotros no hemos realizado así en las negociaciones con Egipto y hemos llegado a la paz a través de los acuerdos de Camp David. Y nosotros, el gobierno de unidad nacional, hemos propuesto a nuestro vecino del Este, al reino de la región, de Jordania, hacer negociaciones directas sin ninguna condición. Ellos que propongan lo que ellos les parece, nosotros propondremos lo que nosotros consideramos conveniente y trataríamos de llegar a un acuerdo de paz. Écillo, nos cargos, los ar Hearst, los arrabes, although hoy, müssen asistirnos a un acuerdo de paz, los arrabes, 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 los arrabes. La gente no acepta esta negociación directa. Ellos proponen ciertas complejas conferencias internacionales con participación de las grandes potencias, con participación de todos los países árabes y esto no es el camino que puede conducir a la paz. Muy bien, muchísimas gracias al señor Pazner, al señor primer ministro por esta entrevista privada, al señor embajador Moshe Dayan que en segunda oportunidad se encuentra con nosotros y quisiéramos entonces agradecer también a los televidentes por su audiencia y dejar unas palabras finales del primer ministro al pueblo de Guatemala. ¿Puedes decir qué es lo que hay que hacer para el ámbro de Guatemala? ¿Qué es lo que hay que hacer para el ámbro de Guatemala? ¿Qué es lo que hay que hacer para el ámbro de Guatemala? En Israel tiene la amistad hacia el pueblo de Guatemala y le desea el mejor porvenir. Procesos democráticos de América Latina constituyen en las últimas dos décadas un éxito para el mundo libre. Con el objeto de conocer la evolución económica, social y política de otras naciones y aportar experiencias constructivas al proceso democratizador de nuestro país, La Cámara de la Cámara de la Libre Empresa presenta Alto Nivel, diálogos y entrevistas con las más destacadas figuras políticas, empresariales e intelectuales del mundo libre. Alto Nivel, un programa de televisión de una generación en busca del progreso a través de la democracia. Muchas gracias. Gracias.